Cuidado con lo que ve en internet, ya que hoy en día las noticias falsas inundan las redes sociales. Remedios milagrosos, tratamientos experimentales, sustancias novedosas, son algunos de los ejemplos que usted puede encontrar en la red que le prometen curar la COVID-19. Sin embargo, muchos de estos remedios o tratamientos no tienen ningún sustento científico que los avale. De acuerdo con especialistas, este tipo de remedios pueden incluso poner en riesgo la vida de los pacientes. Además, sustituir el suministro de oxígeno medicinal por gases como ozono o someter a los pacientes a tratamientos con cámaras hiperbáricas también puede ser perjudicial para la salud del paciente. A pesar de todo, aún existen remedios caseros naturales que, si bien no prometen curar la COVID-19, sí garantizan aliviar algunos síntomas. Ya lo viví, lo he vivido, lo pasé, entonces, ¿dónde corríamos? Tenía esos productos, sí le favorecieron a mi familiar. Aún así, tenga usted mucho cuidado, principalmente porque tratamientos que se presentan como novedosos pueden aminorar señales de riesgo que le advierten de una complicación. Especialistas recomiendan seguir las indicaciones de profesionales de la salud para evitar poner en riesgo su vida o la de sus seres queridos. Todo el resto de alternativas y de opciones no son una opción válida, no son ni siquiera una alternativa o algo similar y no van a causar el efecto benéfico. Lejos de eso, van a causar un daño en las vías respiratorias de los pacientes. Así que tenga cuidado y evalúe la veracidad de la información que recibe a través de redes sociales antes de poner en riesgo su salud o la de su familia con tratamientos milagrosos. Irving Jaimes, Meganoticias.